Como una rosa marchita, ella a mí me quiere, yo la luz de la florida, y la niña era parecida, a cantando amor, llegó a su ventana, un burco gitano creó, pero no le simboliza, ella es sana, y a los muertos bien cortadillas con tu amor. Y a los muertos bien cortadillas con tu amor, que caerá. Un burco gitano, y desellamos tus campanas, campaneras, el sol, ¡Vamos, dale! Junto a su ría florida Quiere ocultar mi suelo La rosa de su alegría Y el mundo se marchó Por un día que el vital Que tanto quería Del brazo de otra Y directo pasó Y la regresaba Ya no sonría Y a los cuatro vientos Llorando Que soit đó Rehnos A woman A woman A woman Custom Es e ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!